bienvenido a mi canal educativo soy el doctor ricardo giustra cirujano plástico una serie es argentina hoy vamos a hablar de rejuvenecimiento no invasivo semi invasivo los pacientes tienen tantas cosas en el mercado que no saben que da resultado que no da resultado entonces voy a tratar de aclarar un poco el concepto como utilizo cada una de las tecnologías y los resultados que puedo obtener acá dejo mi currículum tengo una larga historia en el uso de la tecnología tanto en el rejuvenecimiento facial como tratando un montón de patologías corporales buscando el mínimo daño y el mejor resultado el primer caso que vamos a ver el láser de dióxido de carbono acá es un estudio histopatológico muestra la perforación que produce en la piel el láser de dióxido de carbono y acá hasta el paciente antes y después vemos cómo se atenuaban todas las arrugas de la frente de las mejillas de la nariz por la acción térmica del láser de dióxido de carbono pero esto tiene un periodo de recuperación que el premio tiene costra después tiene edema se puede manchar pero es una tecnología increíble para producir un rejuvenecimiento este en este caso 20 años 30 años y muy duradero en el tiempo vemos la contracción de la piel y también bueno vamos a ver otros casos bien esta paciente que no quiere operarse pero bueno tiene surcos importantes tiene una elevación de la rama del acá si yo le colocaría rellenos acá se inflaría mucho la cara a veces si le haría un lifting todavía quedaría este montante acá habría que hacerle una lipo de cuello para definir la rama del maxilar es decir que es una paciente que tiene un envejecimiento facial producido por el desplazamiento de las adiposidades en esta región y bueno requeriría un lifting una lipoaspiración bueno pero ya quiere un procedimiento ambulatorio que sea efectivo y bueno no podía dejar de trabajar entonces elegí el ultrasonido el ultrasonido envía un pico de energía alta que produce un rejuvenecimiento tanto de la piel y trabaja también el tejido adiposo profundo acá vemos cómo obtuvo un láser y acá vemos cómo obtuvo un ultrasonido el láser atraviesa la piel mientras el ultrasonido trabaja en la profundidad trabaja en la profundidad sin dañar la superficie produce un daño en la epidermis un daño en la grasa y después vienen los factores de crecimiento generalmente muchos médicos que ven este programa educativo entonces ponemos una foto panorámica donde una biopsia que le hicimos unos pacientes y vemos que en 1.5 milímetros que lo más superficial 1 1.5 nosotros estamos estimulando el colágeno y acá vemos que en la epidermis con 1.5 vemos unos cambios estructurales de la epidermis que después va a llevar a una reparación en 3 milímetros ya estamos trabajando la dermis donde hay infiltrados vasculares hay dilataciones vasculares en mayor profundidad estamos afectando las glándulas y eso es muy bueno para pacientes con con acné agudo para rosacea severa y otro tipo de patologías cutáneas que con esta tecnología logré resolverlo y son trabajos únicos en el mundo cuando vamos a mayor profundidad estamos produciendo una de naturalización de la grasa como si fuera una liposucción prácticamente entonces vemos la paciente acá al mes vemos cómo se atenuaron los surcos sin tener que haberle hecho relleno cómo se atenuó la elevación que tenía natural vemos cómo se definió el cuello y ahora vamos a ver para recordar un poco entonces vemos la paciente previa que tenía una gran elevación un gran montante en esta región arrugas perioculares falta definición de rama del maxilar y como acá se atenuó las arrugas de los párpados mejoró la piel increíble continuó inmediatamente su vida normal a veces produce algunos pequeños hematomitas por el impacto en los tejidos y lo más increíble es en esto como trabajando adecuadamente la profundidad la intensidad podemos definir una rama del maxilar si lo en mi equipo lo utiliza esta nueva tecnología con una técnica muy especial en movimiento entonces no resulta doloroso para el paciente es confortable continúa inmediatamente su vida normal y acá vemos un resultado a los tres meses donde no solo definimos la rama del maxilar el cuello desnaturalizando la grasa sino produciendo un tensado también de la piel esto hay que saberlo hacer recibimos permanentemente pacientes que lo hacen en otros centros donde no tienen entrenamiento y la formación y utiliza utilizan energía inadecuadas en áreas inadecuadas entonces produce una atrofia del tejido y un mayor envejecimiento entonces hay que saber de la tecnología cómo actúa hay que saber usarla y de esa manera podemos brindar excelentes resultados como vemos acá bueno espero que les haya gustado aquellos pacientes que viven en el exterior o en extranjero y que no tienen la oportunidad de asistir a uno de los centros pueden enviar su nombre su apellido su lugar de residencia motivo de consulta fotos a estos estos whatsapp que no recibimos llamadas por favor completar todos sus datos y podemos evaluar y y hacerle una devolución de cuál es el procedimiento más adecuado para usted también nos puede seguir en ostras centro médicos y obtener más información en mi sitio web www.doctorhustra.com.ar bueno espero que haya sido de utilidad esta presentación y bueno estamos para ayudarlo y espero que esto haya sido de utilidad chao